Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la retinopatía hipertensiva. Bueno, eso significa daño a los ojos por hipertensión, daño a los ojos por presión arterial alta. Bueno, ese es el significado del padecimiento que se menciona de esta manera, de manera correcta, retinopatía hipertensiva. Bueno, platiquemos de ello. La tensión arterial es lo que también conocemos como presión sanguínea. Eso se relaciona con el transitar de nuestra sangre por el organismo, el modo, ¿no?, que lo está haciendo, ¿no?, que lo está haciendo, como está transitando nuestra sangre a través del sistema circulatorio, pues lo está haciendo, lo está realizando este recorrido con mucha presión, ¿no? Es lo que decimos presión arterial elevada, alta, y es lo que hay que cuidarse bastante. Vamos a ver por qué. Bien, el éxito de este movimiento tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es que depende del bombeo propio ejercido por el corazón, la fuerza con la cual está enviando, bombeando la sangre a través de todo el cuerpo, a través de todo el organismo, precisamente utilizando los vasos sanguíneos, hay que entender bien, ¿no?, este movimiento. Se encuentra en un intervalo entre 90, 60, así es como son las lecturas, ¿eh?, milímetros de mercurio, esto es para la presión diastólica, y 130, 90 miligramos de mercurio, así está, que no se toma la lectura en el aparato, para la presión sistólica. Bueno, si todo está en ese rango, no hay nada de qué preocuparse. No obstante, cuando tenemos en la diastólica abajo 40 miligramos de mercurio o menos, ahí estaríamos padeciendo de una presión arterial baja. Ahora, cuando la sistólica supera los 140, o también puede ser que la diastólica supere los 90 miligramos de mercurio, bueno, estamos frente al fenómeno de presión de arterial alta, o también llamada hipertensión. Tristemente, hoy en día es popular en las personas cuya edad supera los 50 años. O sea, se debe al endurecimiento de las paredes arteriales, cuando no se ha tomado ningún tratamiento que favorezca la irrigación de la sangre, o la calidad de los vasos sanguíneos. Aparece entonces, dicen de manera popular, ¿no? O sea, se vuelve común. Después de los 50 años hay que estar al pendiente desde antes para tomar un buen tratamiento que les dé consistencia, que les dé fuerza, elasticidad a las venas. Entonces, este tipo de tratamiento, pues puede ser a base de plantas medicinales. Bueno, la presión arterial alta también puede ser derivada de una mala nutrición, una mala alimentación, o bien pudiéramos tener problemas en los riñones, que no estén trabajando óptimamente. Puede ser que eso también nos suba la presión. O puede haber problemas en el aparato circulatorio. Decíamos que haya vejentamiento de los vasos circulatorios. O bien puede ser un descontrol hormonal. O sea, es multifactorial, ¿no? Sin embargo, podemos nosotros utilizar una buena formulación para recuperar nuestra presión arterial regular, ¿no? Como debe de ser. Pero pues esto implica, desde luego, algunos cambios en el estilo de vida, algunos cambios también en la alimentación. Bien, vayamos al punto. Retinopatía y tensión ocular. Ese es el punto, ¿no? Daño en la retina. Y tensión ocular, porque llega ahí la presión bastante fuerte, ¿no? La presión llega también elevada. Bueno, para entender bien de qué se trata este trastorno, vamos a recordar la función de la retina. Bueno, la retina es una capa que se encuentra en la parte posterior del ojo. Está compuesta por un grupo de células sensibles a la luz. Son las que nos permiten obtener imágenes dirigidas al cerebro. Esa es su función, ¿no? Son células sensibles, capaces de transformar cada rayo de luz en imágenes que se dirigen al cerebro, así como... Es así como gozamos de ese sentido de la visión. O sea, es un papel muy importante. Atrapa la imagen y la transmite al cerebro. Es una membrana, así se llama retina. Es indispensable para cumplir esta función del glóbulo ocular. Pero, sin embargo, es una parte muy sensible. De hecho, pues es una de las más afectadas, la retina. Esta membrana es la más afectada ante enfermedades como, por ejemplo, la diabetes. Entonces, cualquier padecimiento no inflamatorio que se relaciona con la retina, así se denomina retinopatía. Una de las causas más frecuentes de la retinopatía es el descontrol de la presión arterial. Entonces, a esto se le llama ya, asociamos, se le llama comúnmente como retinopatía hipertensiva. O sea que este daño viene a consecuencia de tener la presión arterial alta. Entonces, pues ya nos estamos refiriendo a un problema visual que fue causado por la hipertensión. Es un daño significativo ahí en los vasos sanguíneos. Las paredes se vuelven más gruesas. Eso dificulta el paso de la sangre. Por lo tanto, de nutrientes, de oxigenación, hay daño en los vasos sanguíneos. Y esto sí puede ser lo que ocasiona los problemas en la retina. Eso explica muchas veces la filtración de partículas de sangre. O sea, hay un riesgo alto de pérdida visual. Ese es un resultado bastante dramático, ¿no? Grave. Pero esto va a suceder únicamente cuando la enfermedad está muy avanzada. Pero igual, ¿no? Hay que cuidarse bastante para no perder la vista, que es lo que ocasiona finalmente como consecuencia de no atenderse. Entonces, la causa que sustenta la retinopatía, pues es básicamente la hipertensión alta por mucho tiempo. ¿Sí? Hay que atender la presión oportunamente para que no esté elevada, porque puedo perder también la vista. Le pasa mucho a las personas diabéticas porque generalmente tienen diabetes e hipertensión. Así lo refieren siempre cuando se les pregunta qué les sucede, qué les pasa. Inmediatamente dicen, pues, soy una persona diabética con hipertensión. Es el peligro, ¿no? La vista. Porque, aparte, la hipertensión no solo daña los ojos, también debilita progresivamente otros órganos. Otros órganos como el corazón también lo debilitan, ¿eh? O sea que la hipertensión definitivamente sí tenemos que atenderla tempranamente porque de lo contrario, pues, hay órganos que se dañan cuando eso está sucediendo, cuando hay presión arterial elevada. Hay que hablar de la diabetes. Por sí misma, la diabetes ocasiona problemas en la retina. Por eso se le llama retinopatía diabética. Pero, no obstante, al combinarse con el trastorno de la presión arterial elevada, pues, realmente se duplica el peligro, ¿no? Se vuelve realmente bastante peligrosa la situación. ¿Por qué? Porque se degeneran más rápidamente los vasos sanguíneos. Además, sabemos que la diabetes desmejora gradualmente el funcionamiento de los riñones, del corazón, y provoca dificultad circulatoria en las extremidades, bueno, también en los ojos. habrá que revisar, decía yo, hay que hacer algunos cambios en el estilo de vida. Habrá que fijarse que otra cosa está dañando, pues, en este caso, la retina del ojo. Puede ser alguna adicción como el consumo del tabaco. Ya sabemos que es uno de los vicios más dañinos. Aún así, es el más frecuentado por el hombre. Y, pues, cuando la persona consume tabaco, eso no facilita la sanación de cualquier afección en lo absoluto. Aparte de que daña los dientes, los pulmones, el corazón, también daña los vasos sanguíneos de nuestra vista. La recomendación sería alejarse de esta adicción prontamente, ¿no? También es cuando hay alcoholismo. Beber demasiado ocasiona un aumento de la presión. Ya sabemos que eso conlleva a consecuencias negativas. Y no tan largo plazo. Pudiera ser en breve. Entonces, para reducir la tensión, pues tendría que también disminuir el consumo de alcohol. O bien eliminarlo, lo cual sería más prudente, ¿no? Eliminarlo definitivamente de nuestra vida. Aparte de que esta bebida, el alcohol, contiene calorías que incrementan nuestro peso corporal. Y también ese es un motivo por el cual puede haber daño a la retina, el sobrepeso. si la obesidad equivale sabemos a un exceso de grasa no corporal nada más, sino un exceso de grasa en la sangre. Entonces, también el sobrepeso es una de las principales causas responsables de este trastorno. en especial, ¿no? Cuando los triglicéridos y el colesterol alcanzan porcentajes muy elevados. Sí afecta la visión, ¿eh? Pensamos, bueno, tengo sobrepeso y nos estamos enterando también de que aparte de que vamos a tener como consecuencia si no lo atendemos enfermedades degenerativas, ¿no? Diabetes, corazón, circulación, afectados, pues también la ha visto estas personas. De esta manera es como se enteran cuando pierden total o parcialmente su vista de que era consecuencia de grasas en sangre que no permiten la circulación para irrigación ocular para la membrana y por lo tanto pues se deteriora, se daña, se destruye. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer? Pues atender nuestro exceso de peso porque ya nuestra presión se ha visto afectada también por hecho. Todo lo más conveniente es recurrir a una dieta saludable. Veamos los síntomas, ¿no? De la retinopatía hipertensiva hay hemorragias oculares, enrojecimiento excesivo repentino del ojo si amanecemos decimos. Es uno de los síntomas principales. Esto se debe a las lesiones sufridas en las paredes vasculares y el aumento mismo de la presión que finalmente truena esos pequeños vasitos en el ojo y vemos la mancha roja ahí en la parte blanca del ojo. Es una hemorragia ocular tiene que ver con la presión también pero ya vimos que no solo, ¿no? También tiene que ver con la mala nutrición tiene que ver con taponamientos por triglicéridos por colesterol y demás en fin pues es multifactorial pero hay que atender todos los factores que nos están colocando en esa situación. La visión se ve borrosa o sea visión borrosa este es otro síntoma muy notorio muy molesto entonces pues ocurre cuando estamos mirando objetos cercanos y bueno ya no los distinguimos bien o ya no distinguimos el rostro de las personas vemos nomás la sombra la silueta es visión borrosa puedo también padecer dolor de cabeza esta es una de las molestias más comunes aunque se trate de malestares oculares pues también vamos a padecer dolores de cabeza la presión es evidente en los globos oculares ¿no? los globos oculares me van a arder picar me va a dificultar mantenerlos abiertos o sea me afectan en la vista también se pueden percibir lo que llamamos moscas volantes ¿no? o sea pequeños puntos negros o halos de luz flotantes que de pronto aparecen o se esfuman de un momento a otro son manchas que no tienen forma definida y que si se mantienen en movimiento es parte de los síntomas de este tipo de padecimiento entonces pues cuando surge la retinopatía ven puntos negros o halos de luz flotantes puede haber consecuencias fatales ¿no? perder la vista si no nos atendemos bien pues ahora se trata ¿no? de que de forma temprana de forma precoz atendamos pues lo que va a causar o lo que está causando tiene que resolverse de todos modos ¿no? la diabetes debe ser contenida ¿no? controlada la presión arterial debe ser pues eliminada de esta forma ¿no? para que tengamos ya al atendernos con las plantas adecuadas y correctas nuevamente nuestra presión arterial regularizada controlada ¿no? o sea necesitamos tomar control de aquello que nos está afectando de aquellas incorrecciones que están haciendo que estemos ya en una situación difícil ¿no? que veamos que nuestra vista está siendo amenazada por la falta de salud vamos a corregir vamos a utilizar fórmulas con plantas estupendas vamos a ir citando todas las propiedades que tienen las plantas para que de esta manera conozcamos mejor las acciones terapéuticas y los efectos que sobre el organismo van a causar beneficiar bien vamos al corte regresamos bien estamos platicando acerca del riesgo que hay de llegar a perder la vista bueno afecciones que van ocurriendo que van empeorando si no atendemos la hipertensión a veces pues no le prestamos realmente atención porque pues los síntomas a veces pasan desapercibidos pero ahí está acechando silenciosamente pero de manera bastante trágica puede presentarse el final de ese enlace de la hipertensión no solamente puede ser eso sabemos que puede haber incluso infartos y otras cosas lo mejor es alejarse de este riesgo utilizando pues formulaciones que vayan atendiendo que vayan desactivando todo este peligro bien hay plantas estupendas ¿no? que de entrada nos ayudan que están disponibles son endémicas de nuestro país y tienen una larga fama ¿verdad? una importante fama para atender el caso de la presión arterial hay que ver de qué manera ¿no? es que van a resolver la presión arterial elevada una de las razones por las cuales la presión arterial se eleva pues es por exceso de grasa en el cuerpo exceso de grasa directamente en la sangre que se va acumulando y que puede provocar taponamientos ¿verdad? grumos que de pronto pues hacen muy viscosa la sangre esos grumos se van formando como bolitas de nieve que van en descenso por la ladera que cada vez están más gruesos más densos estos grumos y bueno finalmente taponan algún vaso por donde van transitando y que de pronto ya no caben pues tapan ¿no? de un vaso mayor a uno menor pues ya no puede transitar y tapa y entonces esa parte que irrigaba ese ramal del vaso pues se necrosa ¿no? pues evidentemente no recibe nutrientes no recibe oxígeno pues las células fallecen y ahí tenemos un infarto que puede ser en los pulmones puede ser en el corazón puede ser en el cerebro exactamente un trombo un tapón en cualquier parte puede presentarse lo mejor es alejarse de este peligro pues que no haya grasas excedentes que no haya grasas innecesarias estorbosas en nuestra circulación sanguínea y hay plantas que definitivamente son buenas para disolver los grumos y también para disolver esta grasa que se va tornando muy densa que se va incluso colocando en las paredes de los vasos sanguíneos de las arterias y pues van disminuyendo el diámetro de circulación por eso la presión arterial se eleva ¿no? porque dispone de menos espacio entonces igual mucha cantidad al interior con poca capacidad de contención es lo que provoca la presión arterial elevada por la grasa pues podemos utilizar una ayuda extraordinaria una planta que se llama malabar hay unas comunidades de donde se recolecta esta planta le llaman quitamanteca imagínense les hago la referencia para que no se les olvide le quede más claro a la persona ¿por qué le llaman así quitamanteca? bueno ustedes saben que las comunidades en las regiones no urbanas de nuestro país donde hay gente de conocimiento gente de saber y que se las arregla para resolver su salud desde tiempos inmemoriales utilizando el conocimiento ancestral de las plantas y lo hacen bien de hecho es lo que estamos haciendo ¿no? son nuestros científicos ¿no? los que son guardianes de la herbolaria ¿no? que conservaron la tradición y nos la transmiten a muchos de nosotros y las utilizamos de igual forma como hace 500 o más años bien entonces esta planta malabar que allá les reitero le llaman quitamanteca pues la utilizan para lavar los trastes porque es una hoja grande tomentosa así se le llama ¿no? cuando tiene vellosidades vegetales tomentosa pero corta la grasa por ejemplo cuando lavan los trastes que consumieron o comieron mole ya ven que es mucha grasa ¿no? bueno pues utilizan en lugar de detergente en lugar de otro tipo de ayudas que tenemos en las urbes por lo que hay en el campo ¿no? entonces a través de asociar esto que vemos físicamente ¿no? como si fuera un laboratorio este tipo de prácticas ancestrales de lavar trastes y si cuando dicen hay que recolectar hay que ir a traer así es como aprende uno ¿no? la herbolaria quita manteca o vir malabar un hombre más actualizado que se utiliza mayormente para las zonas urbanas pues así es como se corta la grasa la gente que toma este té pues también refiere exactamente lo mismo gente que tiene mucha dificultad para su presión arterial que luego está tomando muchas cosas y no le baja y tiene ese pendiente ¿no? esa preocupación y recurre a este tipo de plataforma de atención que a veces es la última pues ahí encuentra el resultado apetecido el que deseaba ¿no? y utiliza la hoja de malabar para bajar el colesterol bajar los triglicéridos disminuir su volumen corporal y por lo tanto viene el milagro ¿no? pues ya no va a tener la presión arterial elevada porque su sobrepeso fue resuelto triglicéridos o sea grasas en sangre colesterol también no más está presente en los vasos sanguíneos en la sangre y por lo tanto la presión se ve disminuida se ve corregida cuando es esta la razón y así es como una gran ayuda ¿no? para el colesterol para los triglicéridos para el exceso de peso hay que tomar malabar que tiene una larga historia de éxitos a través de centurias bien vamos a escuchar está con nosotros Maximino que nos platique más al respecto de esta planta en qué otro tipo de padecimientos podemos utilizar esta planta que es realmente sorprendente adelante te escuchamos bienvenido hola maestro gracias por la invitación sigamos mencionando los diferentes beneficios que tiene esta planta medicinal el malabar es una planta que se usa ampliamente para la pérdida de peso en especial para aquellas personas que tienen la idea o a lo mejor el deseo de reducir tallas como coloquialmente lo hemos llegado a escuchar y en muchas de estas ocasiones no lo consiguen por culpa de malos hábitos que desarrollamos a lo largo de nuestra vida y estos pueden ser alimenticios o de otra índole que afecten también nuestra alimentación y nos referimos especialmente a los patrones de comportamientos negativos aquellos que ya nos están desviando lentamente de que mantengamos una vida lo más sana posible un claro ejemplo podría ser cuando nosotros abusamos de la comida rápida o incluso si es que nos saltamos comidas que son indispensables para nosotros esto sin importar en qué etapa nos encontremos otro mal hábito alimenticio es que si en la cena abusamos en grandes cantidades del alimento que vamos a consumir pues nos puede fomentar a que nos convirtamos en personas que sufran de obesidad esto porque nos va a costar mayor esfuerzo metabolizar ya que durante la noche la actividad que realizamos es nula o bien no se compara a la que tenemos durante el resto del día pues en estos casos vamos a usar el malabar para que nos corrija algunas alteraciones del sistema digestivo porque además es una planta que posee la propiedad de ser planta nutritiva lo cual nos va a ayudar a suplir las carencias nutricionales que tenga nuestro organismo ya que nos va a ayudar a aportar múltiples vitaminas minerales e incluso proteínas todas estas necesarias para un correcto funcionamiento de todo el sistema digestivo en general además es una planta con acción termogénica por lo cual esta planta lleva un plus por decirlo de alguna manera podemos denominar o definir la acción termogénica a toda planta que sea capaz de aumentar la temperatura del cuerpo con el objetivo de que nuestro organismo reaccione a ciertas respuestas metabólicas que tienen que ver con la quema de grasa y la reducción de tejido adiposo es por eso que el malabar va a ayudar a las personas que hagan uso de esta planta medicinal porque también puede actuar como pequeño alaxante y además el malabar es diurético por lo cual va a ayudar si hay alguna retención de líquidos en el cuerpo el malabar no solo es empleado para la pérdida de peso sana sino que también es empleado para las personas que sufren de vértigo constante donde percibimos la sensación de que perdemos el equilibrio rápidamente y a todos nos ha llegado a ocurrir sencillamente si nosotros nos hemos llegado a girar la cabeza con demasiada velocidad se suele percibir que falta el equilibrio pero este problema ya empieza a afectar a las personas cuando es con mucha frecuencia si no hay alguna causa subyacente pues empieza a generar una ansiedad en la persona porque desconoce el por qué le está ocurriendo esto no sabe por qué está pasando entonces aprovechamos este momento para recomendarle la planta medicinal malabar ya que también tiene propiedades antiinflamatorias por lo cual resulta beneficiosa para tratar los problemas de dolor de cabeza frecuentes ya que en ocasiones se pueden presentar a causa de algún estado en el que el cuerpo se encuentra estresado por ejemplo lo es la ansiedad o el estrés que son una señal de que nuestro cuerpo está aguantando ya mucha carga podemos recomendarle la planta medicinal malabar adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos atentos y listos para elaborar sus fórmulas nos ayuda bastante que cuando nos solicite alguna fórmula claro se la elaboramos con gusto pero nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para enviarla luego prontamente para no entretenerla para que le llegue rápido entonces también le vamos a agradecer esa cosa de que nos dé un correo electrónico donde enviar su fórmula y le recordamos que la fórmula que elaboramos en el transcurso de nuestro programa de cada programa lo colocamos directamente a nuestra página para que ahí usted tenga la formulación del día disponible y si lo desea puede reenviar a un amigo a un conocido a un familiar la fórmula si es que no la tienen o si es que necesitan alguna usted se las puede enviar o bien puede adquirir en la tienda en línea entrando a la página puede adquirir su formulación para que se la manden a su casa o si la quiere obsequiar a otra persona igual el envío no cuesta y le llega directamente hacia las puertas de su hogar en el interior de la república mexicana el envío no tiene costo bueno la página para que la visite se la menciono www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse también a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienen Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida ermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado centro de asesoría volaria en Xochimilco Ciudad de México ubicada en avenida Moreros número 128 local F avenida Moreros número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Moreros y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren Igev la estación Xochimilco a dos cuadras también del mercado principal el teléfono vamos anotando 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria en Circunvalación Ciudad de México avenida Niño de Circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamachin y Adolfo Gurrión a cuadra y media de metro estación Merced anotamos el número telefónico para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda autorizada en Ecatepec Estado de México avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Moleros Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal anotamos el número telefónico para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda de reciente tienda de reciente apertura próximamente les anticipo tienda en calle Soledad número 81 letra D colonia Merced centro entre avenida Niño de Circunvalación y calle Limón a media cuadra de la iglesia de la Soledad esto es a partir la apertura es a partir del día 30 de mayo próximo a partir del día 30 de mayo próximo le doy el teléfono para que pidan informes 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 próximamente ahí en calle de la Soledad ahí en la Merced Merced centro próximamente a partir del 30 de mayo bien tienda en Zumpango en Plaza Juárez número 40 Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mini José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la parroquia de la Purísima Concepción el teléfono ahí en Zumpango 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el centro cultural Telmex avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja Delegación Cuauhtémoc le doy el teléfono 55 52 07 76 07 está ubicada entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc no se le olvide el teléfono 55 52 07 76 07 Bien son los establecimientos de nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar nuestra fórmula vamos a utilizar la planta del día de hoy que ya vimos que es bueno tiene muchos atributos realmente y todos están debidamente investigados por la ciencia es una validación decimos siempre cuando son coincidentes los datos originales de su uso empírico cuando ya se valida a su uso ya pues al amparo de la ciencia se dice pasa de una investigación histórica a una científica bueno nuevos cambios bien es para la retinopatía la fórmula ya sabemos que hay hemorragias oculares enrojecimiento excesivo y repentino del ojo esto pues se debe a las lesiones sufridas en las paredes vasculares hay aumento de la presión y por lo tanto hay daño hay visión borrosa falta de agudeza al ver los rostros de otras personas no los distinguimos duele la cabeza los globos oculares pues nos arden nos pican se dificultan mantenerlos abiertos percibimos moscas volantes pequeños puntos negros o halos de luz flotantes inflamación y distorsión total del campo visual y puede llegar a perderse la visión bueno vamos a hacer nuestra formulación va a llevar las siguientes plantas lleva galusa quiligua estilos de maíz hojas de mango jaden techinanteco malabar mención otra vez galusa quiligua estilos de maíz hojas de mango jaden techinanteco malabar reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora las cápsulas malanga con manganeso acerola con vitamina C centaura chitosan nuevamente malanga con manganeso acerola con vitamina C centaura chitosan de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora el suplemento del día que se puede tomar solo bien como coadyuvante de esta fórmula en apoyo de esta fórmula se puede tomar junto es el elixir con arándano azul elixir con arándano azul la clave es 18-17 clave 18-17 elixir con arándano azul se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a la asesoría volaria vamos a contestar las llamadas telefónicas así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días la señora Gloria Álvarez Longoria bien a tus órdenes adelante te escucho miren este al lado de mi nariz tengo una bolita así como si fuera espinilla sí este pero es color carne doctor sí son dos son dos una al lado de la nariz una a cada lado sí ya tengo como seis meses me he puesto sábila y de todo pero no se me baja pero tampoco me crece sí entonces esa es una de las cosas ahora ahora también también tengo en el ojo derecho durante el día veo como si trajera al lado un signo de interrogación y durante la noche cuando está oscuro veo como una barrita luminosa sí y eso es doctor lo que lo que traigo ahorita sí qué edad tienes 72 cuánto pesas 48 he bajado de peso doctor pesaba 53 que es mi peso normal sí hay baja de peso sí también si pudiera tomar algo sí claro para fortalecerte más bien sí por favor bueno entonces vamos a buscar la formulación gracias con gusto con gusto bien entonces vamos anotando lo que vamos a asignar para ti sería chuchu pastle majagua raíz del manso suelda con suelda tapiro gualichi por lo siguiente chuchu pastle majagua manso suelda con suelda tapiro gualichi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso se pueden aplicar compresas donde están las protuberancias unas dos veces al día con el mismo té compresas con el mismo té pero no olvidar de tomarlo pasamos un poquito nada más para hacer las compresas pero hay que tomarlo diariamente es importante bien vamos a utilizar cápsulas utilizamos lo siguiente serpentaria con triptófano vamos a utilizar también aceite de linaza naranja y omega 3 sabila y olivo y utilizamos ciscate ahora sí vamos a mentir de nuevo serpentaria con triptófano aceite de linaza naranja y omega 3 sabila y olivo y ciscate de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con isabel bien isabel adelante te escucho quiero una fórmula para una persona para el tío que se llama Gregorio sí pero que edad tiene el día lunes 9 de mayo presentó un sangrado a la hora de orinar sí pero dame sus datos primero para que ya lo ubique Isabel Isabel dame sus datos primero que edad tiene tiene 63 años 63 años cuánto pesa 63 kilos 63 kilos y su estatura o talla 1.70 bueno ahora sí tengo los datos ahora sí repíteme lo mismo qué es lo que le sucede el día lunes presentó un sangrado a la hora de orinar sangrado al orinar sí ajá y volvió a orinar salió un poco menos poco menos pero salió después volvió a orinar salió un poco ya más claro sí el día siguiente el día martes se realizó un estudio de orina un estano salió con una falta infección infección sí se volvió a realizar otro estudio y salió mucho mejor sí él ya lo operaron de la próstata también sí anteriormente ¿no? ¿verdad? anteriormente lo operaron de la próstata lo operaron ya lleva casi dos años ah desde hace dos años ¿qué más? ajá y le mandaron hacer un antígeno prostático de sangre el antígeno le salió alto de 6.7 6.7 sí ¿qué más? y le hicieron también un ultrasonido abdominal que salió con piedras en la vesícula tiene dos una de 9 y una de 5 sí y salió con hiperplasia prostática C2 volumen es de 39 la próstata sí ajá bueno hagamos el tratamiento entonces le comentaba que lo del antígeno si le salió alto sí sí no te preocupes le hicieron ya el tacto reptal para descartar que no tuviera algún tumor o que fuera cancerígeno pero ¿se descartó? salió bien ah bueno entonces hacemos el tratamiento para todo lo demás anotamos ocupamos lo siguiente utilizamos bolsa del pastor guamis lúpulo palomina grindelia tormentilla fue lo siguiente bolsa del pastor guamis lúpulo palomina grindelia tormentilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor que lo tome como agua de uso cápsulas cápsulas utilizamos gurma polen de flores clorofila natural jurema fuasi gurma polen de flores clorofila natural jurema de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días con jaime bien jaime adelante te escucho mire lo que pasa es que quería una fórmula para viene siendo para un amigo mío si está bien dame sus datos que edad tiene 44 años 44 años cuánto pesa pesa 88 kilos 88 kilos su estatura 178 bien que le sucede mire lo que pasa lo quiere para depurar todos los órganos internos si toda una limpieza total si está bien quiere una para también que tiene una bacteria como que le sale uno como salpullido así como un peine que le llaman en las manos la controla y le vuelve a salir y vamos y se le quita ya después le vuelve a dar otra vez si que más si también quiere para a ver si le puede dar algo para para prevenir lo que es la para mejorar la potencia sexual si también se puede que más para lo de la caída de su cabello que se le está cayendo su cabello si también bueno vamos anotando la fórmula es lo siguiente lo que va a ocupar él anotamos tela candón alfalfa bastarda raíz utilizamos canelilla raíz de china té más agua hierba de la golondrina menciono otra vez tela candón alfalfa bastarda canelilla raíz de china té más agua hierba de la golondrina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome como agua de uso ahora suplementos utilizamos levadura de cerveza gelatina natural alcarabea cardo rojo menciono de nuevo levadura de cerveza gelatina natural gelatina natural alcarabea cardo rojo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maximino muchas gracias por tu participación gracias maestro me despido con una frase dale tía luna aquellos que pueden escuchar bien a los demás pueden escucharse a sí mismos profundamente hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo